¿Cómo te venís preparando para la cita de la eliminatoria? Bueno, buenos días primero. Bien, como todo el año directamente, porque no podés estar entrenando bien, después dejar. Es todo algo constante, siempre es lo mismo. ¿Ya tenés idea de los rivales que vas a tener el próximo 2 de septiembre? No, la verdad que no tengo ni idea. No sé si tengo peleadores, si no. Pero en mi opinión es algo que no importa, porque sea el peleador que sea, vos tenés que pelear de la misma forma siempre. Es algo que no tenés que pensar mucho, porque te agarra nervio, te ponés a pensar. Son cosas que, para mi opinión, no se tendrían que hacer. Es ir, subirte, pelear y dar lo que tenés y que salga lo que te haga salir. ¿No tenés algún tipo de ventaja cuando vos conocés al rival? ¿Sabiendo cómo se mueve, cómo se para, cuál es su mano hábil o alguna otra característica que pueda hacerte útil una vez que vos te subís arriba a combatir con él? Y sí, porque después de tener varias peleas vos ya vas pensando de otra forma y arriba. Ya estás más tranquilo, ya podés moverte mejor. Tenés otra idea. No tenés tantos nervios, eso te juega mucho en contra de los nervios. Podés pensar bien, es lo principal eso. Por más que tengas todo el físico que tengas y no tenés, no estás bien mentalmente, no ganás. Recordamos en la audiencia que hace dos años que estás compitiendo. Sí, 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 hace dos años. Ahora, este año, metí muchas más peleas. El año pasado había hecho una sola. Es una experiencia linda. Es ir, demostrar que, o sea, para lo que entrené, que estoy ahí porque sé, porque soy bueno. Y nada, ir a dar lo mejor a ver cómo sale. Vemos que estás con toda la confianza. Tus expectativas son altas para esta eliminatoria y teniendo la gran chance de poder meterte en un mundial, de pasar esta instancia. Sí, sí. No sé si hay confianza, pero ya llegué al punto de darme cuenta de que no puedo decir yo voy a ir y voy a ganar o voy a ir y voy a perder, porque la pelea se puede dar vuelta en cualquier momento. A seguir entrenando duro y muchísima suerte para esta eliminatoria que se acerca el mes que viene. Sí, sí. Muchísimas gracias.